Música Medio tiempo, 10 de julio de 2018, 9 y 54 el gato sordo Aquiles, considerado el oráculo oficial del mundial de Rusia, vaticinó este martes la victoria de la selección belga sobre la de Francia en el partido en San Petersburgo en el que ambos combinados jugarán el pase a la final del torneo. El pronóstico fue hecho en el Museo del Hermitaz de San Petersburgo, donde habita el felino. Hasta ahora, el gato sordo que se estrenó como oráculo en la Copa Confederaciones del 2017, ya ha acertado casi todos sus pronósticos. A lo largo de este mundial, Aquiles ya predijo al ganador del partido inaugural que disputaron Rusia y Arabia Saudí, además, se saldó con victoria del equipo eslavo, 5 a 0. F. Lino vaticinó los resultados de los partidos entre Rusia y Egipto, 3 a 1, Irán y Marruecos, 1 a 0, y Brasil vs. Costa Rica, 2 a 0, eso sí, el sucesor del pulpo Paul falló dos veces al elegir a los ganadores de los partidos entre Suecia, Suiza y Argentina-Nigeria.